Hola, buenas tardes a Latinoamérica, buenas tardes a Miami y buenas noches para la gente que nos sigue desde Europa. Yo soy Diego Costa Péuser, director de la feria. Hoy tenemos el gran placer de tener una conversación con el coleccionista, empresario y filántropo Jorge Pérez, que nos va a acompañar, donde vamos a estar conversando un poco de toda la trayectoria, todo lo que hizo en el arte y sus futuros proyectos. Pinta Miami Live 2020 con su programación híbrida, como todos saben que estamos en un momento donde estamos con la feria virtual y con eventos pop-up, con visitas, donde tuvimos ayer Jorge una visita guiada en el espacio 23. Realmente fue muy linda, la muestra es espectacular y manteniendo siempre la distancia social, la gente con las máscaras, pero la gente quiere salir. Quiero también agradecer a nuestro principal sponsor, el EFG Wealth Management, que nos acompaña y a todos los sponsors que hacen posible que la feria esté. Bueno, un poco, Jorge, una biografía. Yo no quiero hablarte, vamos a estar hablando del mundo del arte, la idea no es venderte como empresario, sino por todo lo que haces por el mundo del arte, por todo lo que haces para apoyar a las instituciones, que creo que eso es lo más valioso, ¿no? Entonces, quería hablar un poquito, que me cuentes del espacio 23, que me parece que es una etapa nueva que empezó el año pasado. Todos saben que Jorge empezó a tener en el mundo del arte una presencia muy fuerte cuando en el año 2013, que él ya estaba muy involucrado en el mundo del arte, ya era un coleccionista importante, hace un aporte muy importante para que el MAM se convierta en PAM y se pueda terminar ese edificio tan lindo que hicieron estos arquitectos famosos, Arzog y de Meurón. Creo que el trabajo y el aporte que hizo Jorge en su momento fue muy importante para la ciudad de Miami. Además, Jorge siempre con su trabajo de la construcción, de desarrollador de grandes edificios, edificios de lujo, siempre aportó para que esta ciudad crezca, y los que vivimos en esta ciudad hace muchos años, el cambio es abismal, o sea, se nota. A partir de esa presencia con el PAM, Jorge empieza a tener como un protagonismo muy importante, pero no protagonismo por aparecer, sino protagonismo por apoyar, por hacer cosas, por empezar a apoyar a la gestión y al arte latinoamericano. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diego, muchas gracias por esa linda presentación. Afortunadamente estoy bien, ¿no? Con todo lo que está pasando otra vez con el COVID, lo más importante es la salud, ¿no? Y gracias, estamos bien por aquí. Gracias. Sí. Quería que nos cuentes, vamos a hablar del tema del COVID también, un poco de todo lo que hiciste. Quería que me contaras un poco cómo empezaste a involucrarte en el arte, ¿sabes? ¿Cómo empiezan tus comienzos? Diego, mira, recuérdate, yo nazco en Argentina, de padres cubanos, me crío en Colombia, entonces tenía un background muy latino, muy latinoamericano, en donde esos tres países me influencian mucho. Cuando vengo a estudiar a Estados Unidos y decido ya hacer mi maestría y quedarme aquí por cuestiones personales, me daba mucha tristeza el dejar a Sudamérica y me daba pena perder mis raíces. Y entonces empecé a coleccionar arte latinoamericano en ese tiempo en las subastas de Christie's, de Sotheby's, las subastas latinoamericanas que se producían dos veces al año, en mayo y en noviembre, y en donde pasaba una semana en cada de esas fechas con todos los coleccionistas latinoamericanos, y no solamente era el arte, sino hablando de la política, de la parte social de Latinoamérica, de la historia, y me mantenía muy apegado con mis propias raíces, como se estaba diciendo. Especialmente entonces empecé a coleccionar el arte de Argentina, de Colombia y de Cuba, que eran los países más queridos para mí, porque fue en donde nací, en donde me crié y de donde venían mis padres. También el cuarto país fue México, siempre he tenido una relación muy cercana con el arte mexicano, porque México era el único país que en vez de estar mirando hacia Estados Unidos y a Europa, como decían el resto de los países latinoamericanos, los artistas de los países latinoamericanos, el mexicano estaba exaltando su propia cultura, y los grandes maestros mexicanos muralistas, como Rivera, Orozco, Siqueiros, empezaron a pintar a la historia del indígena, a su herencia nativa, y por eso empecé a coleccionar mucho arte mexicano también. Y así empecé, no solamente con arte latinoamericano, para quedar en contacto con Latinoamérica, y así crecí una colección, yo le decía la colección de mis padres, porque fueron los artistas que ellos me llevaban a mirar, entonces estaban los grandes, Peto Ruti, Diego Rivera, Botero, Obregón, Mata, o sea, los grandes de las décadas pasadas. Y esa colección entera se la di al museo. Y así fue como empieza el nombre de Pérez Art Museum. ¿En qué año era? ¿Te acordaste cuando estabas comprando en esa época que ibas a Christie & Sotheby's? A los principios del 70. No, mediados del 70. Ok. En 1976. Sí. ¿Te acordás que hicimos en Arteaméricas, con Arteaméricas, la primera feria que hago en el año 2003, que le hicimos en Cocono Grove, en el Centro de Convención, es chiquito de Cocono Grove, y era esa mirada, esa mirada de Latinoamérica. Cuando hablaba de Latinoamérica hablábamos de estos artistas, no hablábamos justamente de los artistas que hoy vemos más contemporáneos. Realmente, lo que decís, a mí me pasó exactamente lo mismo, o sea, en ese sentido de conocer esos artistas, ¿no? De los maestros. ¿Cómo nace, antes de entrar al tema del Espacio 23, ¿no? ¿Cómo empieza ese compromiso? ¿Cuándo vos encontrás, cuando viene el paso del PAM, ¿no es cierto? Y que el PAM ya lleva tu nombre. ¿Ahí sentiste como una carga más fuerte, un compromiso más grande? ¿Qué sentías? ¿Que era poner el nombre y ya está? O yo siento, por lo que te conozco, que nos conocemos hace mucho, siento que te fuiste involucrando, y cada vez que te veo y me contás proyectos, cada vez son más fuertes. Y eso es apasionante, además, porque además lo soñás y lo realizás, que eso es muy importante. ¿Cuándo sentís ese cambio? Mira, Diego, primero que todo, hay dos respuestas a esa pregunta. La primera parte es cómo uno se siente cuando nombran un museo en tu nombre, ¿no? Para mí eso fue un gran orgullo, porque recuérdate que en Estados Unidos no hay un solo museo, ni ningún espacio público importante que esté nombrado con el nombre de un latino. Nosotros nos hemos vuelto una población más y más importante en este país, pero todavía no estamos con los nombres como tienen los Rockefellers o los Carnegie's o el Guggenheim, ¿no? Todos esos nombres son o sajones o judíos, pero no ninguno latino. Entonces, para mí, como representante de la comunidad latina, es algo de mucho orgullo que tengamos un museo importante que tenga un nombre nuestro, ¿no? Entonces, eso fue una obligación de seguir con el museo, no solamente tener el nombre, pero seguir armando una colección para que Miami tuviera una de las grandes colecciones en el futuro de arte contemporáneo. ¿Por qué contemporáneo? Porque nosotros nunca vamos a poder hacer el gran museo de los Picassos, ni de los Jasper Johns, ni los de Kooning, ni los de Monet, ni los de Manet, ¿no? Primero que todo, sería incosteable, ¿no? Las colecciones de Miami que nos van a dar en el futuro no son colecciones de arte moderno y antiimpresionista, sino que tenemos que ser una gran colección de arte contemporáneo, ¿no? De lo que se trata Miami, o sea, de los inmigrantes latinos, de los inmigrantes negros, de los inmigrantes europeos, que es el melting pot, que es Miami. Entonces, al darle esa colección de arte de los años del 40 al 60 o de los 30 al 60 que le doy al museo, como que me libero de comprar ese arte que yo digo el arte de mis padres, porque era como te dije lo que me mostrabas. Entonces, dije, ya yo no tengo que comprar más esto, me libero de esos yugos, ¿no? Y digo, yo quiero coleccionar artistas vivos, que los conozcas, que hable con ellos, que expresen lo que está pasando hoy en día, no lo que estaba pasando hace 40 o 50 años. Y así empiezo a armar una colección que todavía tiene una influencia muy fuerte latinoamericana, pero que se expande a las cosas que me gustaban, sean latinoamericanas o no sean latinoamericanas. Correcto. Sí, sí, sí. Además, uno también quiere abrir y también creo que es interesante el cruce de lo internacional con lo latinoamericano. Yo escuché hace dos, tres años que el PAM, que en un principio cuando empieza como a buscar el rumbo, iba a ser el museo, el PAM internacional, pero después que el peso se lo querían dar hacia latinoamérica y escuchándote con la mirada hacia latinoamérica tiene mucho sentido, por lo que es Miami además, ¿cierto? Dijiste, es algo muy interesante que yo lo quiero destacar, que es que sos el único, aparte, que es diferente como lo dijiste si lo que voy a decir yo, que sos el único coleccionista privado que apoya un museo público que es el PAM y que lleva tu nombre y donando permanentemente obras para seguir enriqueciendo el patrimonio porque eso es lo que yo te veo, o sea, nos vemos en la feria, te veo en distintos lugares y vos siempre estás comprando para el PAM, para tu colección, para la fundación o para los edificios. En realidad, una persona como vos es muy importante para el arte latinoamericano que es este caso, el nuestro, que además es la misión, yo creo que en eso lo tenés muy claro, que también es como la misión, para que todos sepan que tiene PINTA, cómo darle visibilidad al arte latinoamericano, ¿no es cierto? Eso es algo que en eso siempre nos hemos acompañado y que además yo siempre me siento muy agradecido por todo el apoyo que vos le has dado a PINTA, viniendo a PINTA, comprando en PINTA y haciendo sponsor con nosotros en los proyectos. En eso es algo que siempre te voy a estar muy agradecido. Contame el tema de ¿cuándo nace el Espacio 23? Mira, Diego, cuando le doy el arte al museo, recuérdate que el Museo de Miami es un museo público. Entonces, aunque tienen una gran parte, tenían toda mi colección y ahora tienen una parte de mi colección porque hemos seguido coleccionando, como te digo, las decisiones del museo de PAM las toma el PAM. Entonces, yo soy solamente una persona entre 20 votos que hay de qué exhibiciones se van a hacer. Las exhibiciones las escogen los curadores y así debe ser. O sea, yo no quiero meterme en eso, así debe ser. Nosotros nos las presentan y votamos por cuáles son las que queremos o no queremos. Pero yo me sentía que quería hacer más lo mismo. O sea, lo que me estaba gustando ahora con artistas quizás más jóvenes, más experimentales, más revolucionarios, digamos, y quería hacer lo que quería hacer. Y empecé a hacer una colección bastante importante, grande, y por eso salió el espacio. Yo quería hacer mis propios shows, quería hacer mis propias exhibiciones, trayendo a curadores importantes, hablando sobre, especialmente hablando sobre los problemas sociales, problemas sociales de Latinoamérica y de África. Y por eso me he metido tanto en África, porque es una historia diferente, pero parecida con el colonialismo europeo que llega a África, el que llega a América, ¿no? Y empecé a ver las conexiones entre los dos continentes, los continentes del sur, y empecé a hablar sobre esas injusticias que tenemos en nuestros países. Y en la primera exhibición nos buscamos a José Roca, un gran curador, colombiano, que ahora está haciendo la venal, creo que es de Sydney, ¿no? De Australia. Sí, en Australia. Que es un gran curador, especialmente para el tema que quería. Hicimos una gran exhibición mostrando al artista como el que produce cambios sociales. No solamente es el testigo de ver lo que está pasando, sino que produce en las personas un conocimiento de esos problemas que tenemos hoy en día en nuestro mundo y en esa colección había mucho arte latinoamericano, especialmente hablándose de los problemas del colonialismo, del imperialismo, del sexismo, del prejuicio, de la pobreza, de la inmigración y todo eso. La segunda exhibición que está ahora se va a África, ¿no? Y empieza a hablar de esos problemas de África, muchos creados por ese imperialismo europeo de los siglos pasados. y también la curadora, que es la curadora del SAITS, probablemente el museo más importante de África, la curadora también quiso traer a latinos de color de México, perdón, no de México, de Cuba, de Brasil, en donde estuvo, en donde pasó mucha de esa esclavitud africana, En Argentina casi no llega por estar muy al sur, pero sí pasa en Brasil y en Cuba especialmente y en los Estados Unidos. Entonces, ella reúne esa diáspora con descendencia africana con personas de color, muchas de las cuales están en Latinoamérica, en especial en Cuba y en Brasil. Y entonces, es una colección yo creo que muy linda que habla también sobre esos problemas que hemos tenido los países que hoy en día se llaman países algunos subdesarrollados y otros en desarrollo, digamos, ¿no? Pero así el espacio empieza como un lugar en donde yo puedo expresar lo que me gusta sobre la sociedad interpretada por los artistas. la próxima va a ser probablemente una exhibición de arte extremadamente contemporáneo cubano y la próxima ya estamos haciendo dos en adelante va a ser una sobre mujeres latinoamericanas en el arte probablemente. Está muy bien porque además son temas muy actuales. A los que están en Miami les recomiendo que además Pinta está haciendo visitas guiadas o sea Pinta está invitando al espacio 23 con las visitas guiadas que organiza la colección para que no dejen de ver la muestra que realmente es muy interesante lo que nos está marcando. También el otro tema era... Diego, antes que se me olvide que no quiero que se me olvide quiero hablar un poquitico de ti porque no por ti porque tú sabes que yo no tengo que decirse lo demás yo te lo he dicho a ti mil veces es tan importante que personas como tú que impulsan el arte latinoamericano porque la verdad es que la audiencia nuestra en el mundo es mínima y la labor que estás haciendo tú es imprescindible para sacar el arte y los artistas adelante. Mira, me he metido ahora en África y te quiero decir que en África hay galerías mucho más potentes que en Latinoamérica que hay casas de subastas magníficas que todavía nos faltan en Latinoamérica entonces todo lo que personas como tú y yo hagamos por el arte es sumamente importante porque tenemos que dejarnos ver porque la gente dice pero en Latinoamérica no hay grandes artistas si hay grandes artistas la cosa es que para volverte grande usualmente tienes que salir de Latinoamérica y venirte a vivir a Estados Unidos a Europa a ver si alguna galería te representa pero gracias por lo que estás haciendo gracias te agradezco creo que los dos tenemos una misma misión y además porque tenemos esa pasión que entonces las cosas salen solas no salen solas sino que uno las empuja contame porque primero quería marcar que el PAM también está realizando una muestra de arte africano con una mirada diferente donde no son siempre los mismos artistas que los que vamos a ver en Espacio 23 pero creo que es importante marcar que en esta ciudad hay dos muestras de arte africano en dos instituciones importantes creo que eso es muy bueno y lo que yo te quería preguntar era contame cómo fue tu experiencia en África porque cuando vos armás de Latinoamérica ya sabemos que has vivido has viajado y viajás permanentemente a Latinoamérica por tu negocio también cómo fue esta experiencia en África porque fue para vos fue ir a descubrir y sé que te entusiasmaste y yo llegué hace tres semanas al Espacio 23 cuando había llegado dos containers de todo lo que habían comprado y siguen y siguen y siguen llegando y siguen llegando te quiero decir el coleccionista es un el coleccionista yo creo que el coleccionista el gran coleccionista es un un drogadito ¿no? o sea se te pega esto y no te lo saca nadie mis curadoras Patricia y Anely que tú las conoces muy bien me tienen que estar parando y no ya no más ¿no? porque las vuelvo locas siempre mira ojalá te pudiera decir que esto fue una cosa bien pensada que tenía en mi mente ir a visitar y conocer el arte africano la verdad es que fui con mi hijo pequeño y mi señora a un safari y de eso dijimos nos encanta el vino pues vamos a ir a ver a Cape Town que me dicen que es una ciudad preciosa y al área del vino que también me habían dicho que era mejor que Napa Valley entonces fui de eso y de por casualidad un amigo me dice pero a ti te gusta mucho el arte tienes que venir a ver el arte contemporáneo y le digo ¿qué arte contemporáneo africano? no tengo la menor idea yo conocía a William Kentridge y a la Natsui pero ¿no? pero cuando tú hablabas de arte africano yo creía que eran esas artes de las tribus africanas ¿no? como el arte precolombino casi nuestro entonces te muestro mi gran ignorancia me llevan a ver a varias galerías y te digo que aumenté tres días mi viaje para quedarme en Cape Town y después en Johannesburg y la verdad que el arte que estaba saliendo de África era impresionante pero impresionante empecé a ir a los estudios de los artistas artistas blancos y negros o colors como lo dicen ellos que son mezclas de de las diferentes razas y la verdad es que me enamoré del país de la de lo que han pasado esa gente Mandela para mí se volvió uno de los yo creo que él y Gandhi han sido los grandiosos de esos que han sufrido y todavía han podido perdonar y crear un país no no bajo no bajo el odio sino bajo el amor por el prójimo y entonces empecé a coleccionar y coleccionar y y envolverme más y más y más a ver ese especialmente Suráfrica tenemos colección de todos casi todos los países del África del sur del Sahara pero especialmente de 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 Zimbabue y de y de Suráfrica y y me he hecho muy amigo de los grandes artistas de los artistas jóvenes hemos vuelto seis o siete veces a África estas veces solamente por el arte casi todo por el arte son dos ciudades completamente diferentes Cape Town es una ciudad preciosa una ciudad europea se parece a California una combinación entre San Francisco y Los Ángeles y Johannesburg es una ciudad pobre pero muy industrial con mucha energía muy diferente que Cape Town y y la verdad que me apasioné por ese por ese arte africano contemporáneo y seguimos y seguimos mirándolo muy de cerca y igual igual que seguimos mirando al arte latinoamericano o sea en el mundo del arte el arte latinoamericano el arte africano como ha cogido una posición más importante que el arte latinoamericano se está promoviendo mucho más todas las galerías buenas de Nueva York y de Londres ya vas a ver que tienen a muchos artistas africanos al latino le está costando mucho más trabajo llegar a esas galerías que dominan el mundo del arte están llegando pero le cuesta mucho más trabajo también porque estamos en un momento donde Latinoamérica está muy lastimada o económicamente o políticamente yo creo que en los últimos años se ha hecho más lento todo esto vos sabes que hace un par de meses tuve una conversación con Katerin Petigas a quien vos conoces bien Katerin dijo cuando nosotros hicimos pintalondres el arte latinoamericano estaba muy fuerte en el año 2009 y 2010 y después se dejó de hacer pintalondres y es como que hay está presente pero no está fuerte entonces hoy con pinta tengo ya la espalda para poder hacer pintabasel y si Dios quiere en junio del año que viene si la pandemia nos permite vamos a hacer nuestra primera edición de pintabasel y creo que eso va a ser una muy buena plataforma para el arte latinoamericano sabes que soy un tipo que tengo mucha adrenalina y que me gustan los desafíos pero trato de meterme en desafíos que creo que los puedo hacer no soy inconsciente pero bueno un poco inconsciente uno tiene que ser para hacer estas cosas pero creo que eso lo va a ayudar pero también estamos en un momento tan global Jorge que creo que las galerías tienen que tener arte africano arte latinoamericano el arte europeo pero es importante que nuestros artistas latinoamericanos tengan esa posibilidad de estar quería pasar un poco al tema de la pandemia ¿cómo te agarró la pandemia? fue un golpe muy fuerte para todos y vos ¿dónde te encontrabas en tus proyectos? ¿y qué hiciste? esto es un doble la pregunta que te estoy haciendo yo sé la respuesta pero quiero que vos la cuentes ¿qué hiciste en estos nueve meses? bueno fue durísimo para todos tuvimos que parar obras cerramos completamente la oficina todos los meetings eran por Zoom no teníamos contratistas no teníamos subcontratistas separaron los proyectos así que en el negocio fue fuerte hasta ahora hemos en los últimos dos meses hemos abierto pero con mucho cuidado una compañía que parece una cosa de esas del espacio todas las cosas con plástico por todas partes cerradas no se puede entrar la mitad de la gente va una semana la mitad de la gente va la otra semana entonces cuidándonos mucho nos ha afectado en una forma fuerte muy fuerte la pandemia no tanto como esa gente que estaba en los bienes raíces que eran que tenían shopping centers afortunadamente nuestra especialidad no era shopping centers porque ellos sí han sufrido mucho los pobres que tienen restaurantes y que trabajan en restaurantes y todo han sufrido muchísimo más así que no me puedo quejar pero a mí me vine me salí de Miami porque Miami yo creo que eso los latinos nuestros somos bastante desorganizados en muchas cosas y tú todo el día vas a Coconut Grove y ves a la mitad de la gente que está caminando por la calle y no tiene máscaras que es una barbaridad entonces o abren restaurantes y le dicen a todo el mundo que tienen que estar seis pies y los restaurantes están cada uno como si fueran sardinas entonces dije no, no, no aquí no puedo seguir y me fui para Aspen en donde es un clima espectacular en el verano también en el otoño y me enamoré de Aspen la verdad que me enamoré de Aspen todo el mundo con máscaras todo el mundo separado respetuoso en ese sentido con mucho respeto con mucho respeto con mucho respeto con mucho respeto y ahora como tú ves ha venido una segunda una segunda una segunda epidemia ¿no? en donde por primera vez estamos con más casos que cuando estaba la mayor parte de la epidemia entonces nos tenemos que cuidar mucho afavorablemente digo afortunadamente acabo de hablar con un amigo en Inglaterra y que están en el negocio de farmacéutico y me está diciendo que en Inglaterra en los próximos dos días dos o tres días van a empezar a vacunar a gente y en Israel parece que está pasando igual entonces espero que si eso pasa Estados Unidos y el resto de nuestros países empiece a vacunarse rápidamente y yo creo que va a causar un gran cambio positivo para la economía de todos nuestros países porque digamos tengo un proyecto en Buenos Aires en Puerto Madero que terminamos y no he podido ni ir a inaugurarlo porque tengo que irme tengo que ir a cuarentina los que estamos haciendo en Brasil que se venían para aquí a hacernos los reportajes de lo que nos estaba pasando no pueden viajar entonces todo se ha vuelto complicadísimo ¿no? y como tú sabes las ferias de arte tú estás haciendo lo que estás haciendo pero no hay nada como estar con los artistas y los galeristas y ver las obras en persona así que nos ha caído muy duro pero lo que a mí me contaban es que Jorge Pérez se pasó los ocho meses encerrado pero lo que hacía era comprar obras todos los días o sea que para él para el arte fue muy bueno porque estuvo todo porque me lo contaban las galerías entonces yo quería que me cuentes eso ¿qué hacías? porque creo que debe haber sido un año muy importante para vos porque vos sos un gran coleccionista y sos un gran empresario tenés tu tiempo en tu empresa y acá te has dedicado de lleno a comprar arte porque también me decía Patricia Hanna que no parabas me decía no para sigue y sigue comprando pero eso es muy lindo eso es muy lindo y es muy bueno también para apoyar a nuestros artistas a las galerías a todo el sector ¿no? he descubierto que hay grandes como por eso está diciendo grandes casas de subasta no solamente Philips Philips Sodemans y Christie's sino que hay grandes casas de subasta en en todo el mundo o sea no colecciono arte asiático pero las grandes de Europa y las de África me están mandando todas las exhibiciones tú sabes que las casas de subastas le ha ido extremadamente bien durante este periodo porque imagino que mucha gente está como yo que no tiene nada que hacer sino meterse en el internet a ver qué es lo que están vendiendo han empezado programas como Artsy y Arnet que también están haciendo esto muchas de las galerías no muchas todas de mis galerías me están mandando directamente lo que están mostrando digamos en Pinta lo que están mostrando en Basel Miami y entonces nos hemos vuelto muy adictos a esto y sí en verdad hemos estado comprando mucho más arte que antes porque se nos han ofrecido muchas más cosas que antes antes yo creía que para tener que ir a visitar a una galería en Buenos Aires me tenía que ir a Buenos Aires ya me lo mandan me lo mandas tú me lo mandan ellos entonces especialmente con artistas es muy difícil para mí comprar artistas que no conozco que no conozco no conozco me lo mandan